Música Última prueba de esta mierda Estoy Puto ¿Por qué? Porque este, vea esto Está bueno, este micrófono Está bueno Ahorita hice un Gameplay de un juego Y es que el laberinto del terror Que lo voy a jugar después de este video Y se jodió el sonido Ahí no empezaba el juego y se escuchaba El sonido y es que Por allá todo oído y no escuchaba la voz mía Me cago en la puta Hasta me terminé todo el jugo Perdón Toda la menstruación que yo tenía acá Me la terminé Para terminar editando Y darme mi sorpresa de Hola Soy el enchufecito de atrás de la PC de Harvey Voy a dañar Fue puu Pero esta vez Como esa mierda tiene los enchufes Le conecta a nuestro enchufe Y vamos a ver si Está jodada No se caga sola Porque De verdad Esta va a ser la Si se jode Compro Yo no se No se que hago Me pongo a grabar No se En un pinche mp4 En un celular la voz Porque Vea Vea Esta perrita está brava Vea Como pone los dientes Vea Pero bueno Me da igual De todas maneras Voy a hacer el gameplay Del siguiente juego Que se llama Yo en verdad no Eso me frustro En serio Haciendo el video Cagándome a miedo En ese Laberinto del terror Cagándome encima Para que al final Dijera No se cagó ya tu voz Coño No joda Que porquería Vea Eso ya está grabando Ahí me tuve que conseguir otro Pensando que era el Fraps Me tuve que conseguir otro Recorder Pensando que el daño Era el de Fraps La vida es una cagada A veces Todo se conjugó La pajo de lo a uno Cierto A ver Empecemos rápido Empecemos rápido Escuchamos los sonidos Allá atrás Empecemos rápido Esta cagada Este juego se llama Jumeci Que significa Enfermo de casa No sé Éxito Yo de verdad no entiendo Bueno Estárgame Vamos a hacer esto rápido Porque me jarté Escuchan los sonidos Ahí Me jarté Me jarté Me cagé encima Me jarté Empecemos rápido No tengo todo el puto día Estoy puto Estoy puto Bueno 10 años atrás Mi hermano viejo El que me violaba Y su esposa Y su mejor amigo Y sus putas Fueron con sus amigos Y su esposa Y su hijo Sí ya sé Ya me lo dijo Fueron brutalmente asesinados En esta casa de mierda Bueno Muy bonito todo Empezó a llover Verga Pero estoy Sonidos de mierda ¿Hay alguien en casa? Dice la puta Con la que voy a jugar Ay el coso No prende Porque la casa Está completamente sola Que yo no sé qué Ay está muy oscuro Y afuera Yo no sé qué Que hay una puta Esperándome Gracias a Dios Traje mi linternita De mierda Y cuando empecé A caminar por acá Ay que ingeniosa Que ingeniosa Micrófono de mierda Yo sé que esta mierda No está grabando Micrófono del coño Bueno Puedo figurar Que está pasando Listo Que carajo Pasó acá Pues que todo mundo Se murió Pedazo de puta Es que Perdónenme En serio Estoy jugando Este juego Bravo Porque me Me impute De verdad Y yo nunca antes Había jugado Este jueguito Este juego Porque es que yo Próximamente Voy a empezar A jugar Puro juego De miedo Y estoy buscando Juegos Pues difícil Bueno no Difíciles No De miedo Me encontré Con este joven Si vi unos Screenshots Y me pareció Como bueno Yo no nunca Lo había jugado Antes Este del finde Es grande Listo No se puede abrir No se puede abrir Ah si open Ay pero Como se abre Dejar apretado Dejar apretado Verga Es que Estoy inseguro No se si Esa pedazo De porquería Está grabando Y no se Si este Bueno si Esta vaina Si me ha sido Fiel Si he estado Grabando Uy no 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 Que Aquí no hay nada No hay un carajo No hay un carajo Estoy imputado Si me aparece Ese fantasma Lo agarro a pata A pata limpia Como dicen Por ahí O lo agarro A A linternazos Con una linterna Puta muere Porque estoy Imputado Estoy imputado Estoy imputado Y además Se escucha Por un audífono En cambio En el enchufe De atrás No se escucha Por un audífono Todo está al revés Todo Todo se confabuló O sea Este vaso Lord Obama Yo no sé Este vaso Yo por qué Le estoy hablando Este vaso Me importa un carajo Esta moneda Esta moneda Se confabuló Con el dios galáctico Kratos Que era negro Africano Que vive En la isla De Japón Se confabuló Para dañarme El computador Bueno Estoy en un baño Y si me aparece Sin aguantarme De mierda Lo agarro a pata Limpia Y lo va a volver Mierda Listo Salgamelo En este baño No hay nada Hasta se cayó Esto Ay Dios mío Ay Pues puta Me machuqué Como soy Tal imputado Luna Bueno Luna no Mi perra Esta perrita Estaba toda Toda Estaba contra el piso Haciendo así Con la orejita De más atrás Perra y huevaputa Bueno No importa un carajo Estoy emputado Yo sé que ese pedazo De micrófono de mierda No está grabando Ay ve Puedo correr con shift Bueno Hay que dejar apretado Para abrir Ábrete Ábrete No hay nada Está bien No hay nada Hay un sofá Un cuadro En si El recorder De acción El que descargué Es bueno Lo recomiendo Descarguenlo Comprenlo Bueno En esta habitación Nunca lo voy Ah puedo correr Al menos Puedo correr Pero yo estoy pensando Que puedo correr Y me va a joder más El fantasma Se de mierda Me va a joder más Yo creo que sí Verga Estoy inseguro No sé si Mi voz está grabando Bueno Ya lo voy a superar Ya lo voy a superar A ver Aquí hay unas escaleras Y aquí hay un gabinete Corre negra Me gusta hacer eso Tengo una carne Una carne Un medio kilo de carne Atravesada aquí Porque comí un pedazo De carne gigante Tengo un pedazo De carne Atrancada en los dientes Vea Aquí no hay un carab... Ah no Si hay una puerta Verga Si no escucho Ruidos atrás Es que en esta casa Me da miedo Ay 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 Micrófono No me quedes malo Si no te destruyo Bueno ya Será que ya o no Bueno aquí no hay un carajo Bueno no hay nada O si Hay que abrir todo esto Según yo leí por ahí En un comentario En el post Que vi Que estaba Este Este juego Que cuando hay habitaciones Sin fin No hay que ir hasta el fondo Porque si no te joden Si vas hasta el fondo Se aparece un fantasma atrás Porque tuve que leer Una guía antes Porque si no me jodía Pues Bueno vamos a correr De pronto correr Sirve Y obviamente Para evitar Sus ticos de mierda Estoy tan imputado Que los sustos A mi no me valen En serio O sea Me asustan Me importa un carajo Lo único que necesito Es que este pedazo De video Salga bien Y el puto micrófono De mierda Se escuche Hasta se movió Esto Y no vengan Con comentarios De No se escucha No se escucha Vamos a jugar monedita No se escucha No se escucha Pedazo de mierda Se cayó Esa moneda Por ahí Todo No se escucha Así Uy es que estoy Sufriendo Va a darle Es loco En serio No 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 estoy Yo creo que va a ser El video Que yo estoy Más enojado En todos los 80 videos Que tengo Ni jugar Ay 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 ¿Dónde estoy yo? Ay Una cama Una cama No era que esto Pueda abrir Ok Esto que es Hold Meiji Ahí hay solamente Unas cartas Ah Se cayó Ay Se volvió a abrir Bueno No había nada Bueno Será mejor correr Ya que está Enana de mierda Ya No corre tanto Camina como Una tortuga Eh No se Estoy emputado Yo no me puedo Inventar frases Ni quiera Bueno Esta es una cama Y aquí hay un Y aquí hay un closet Verga Está sonando Por ahí algo Dejalo apretado Ábrete 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 Hacele pues Bueno No hay nada No No puede uno pasar Ve No Ah Pero Yo Vuelvelo a abrir Porque es robo Ahorita Pues Bueno No hay nadie ¿Qué es esto? Hay un Enche En the house Warming Gif No No Entendí un carajo Porque no estoy En ánimo De Ponerme a traducir Cagadas Ay Cuyo Ay Ay No 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 Me jodas Que estoy Emputado No Me jodas Que estoy Emputado No Me jodas Que estoy Emputado Te Te vas a morir Te vas a morir Vea Ahí va a aparecer Yo sé que ese man pasa a la puerta Y yo no voy a dar el gustico de Ay Velo Velo No voy a dar el gustico de Ay Voy a ponerla Por ti Voy a volar Esta vieja No Estoy Emputado Yo no Me voy a poner A Regal a mí A mí Me de Piernas Ahí Pues Y que fuera una prostituta Bueno Aquí hay más Ey 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 Espere Yo donde salí De las escaleras O de esa puerta Ay Me violó Ay Me violó Vea Hasta escuchan los gemidos Ay Ay Y yo no Andate por la concha de tu madre En serio Me mame Me mame Si me mataste Bueno Bueno la historia Era esa El asesino Que otro Amado con la casita No sé si era un fantasma O un asesino Y mató al hermano Y al La esposa del hermano Y al hijo En esa casa Entonces la puta Se puso como Precuro Como la del aro Como la del aro Si Como la del aro Esa Eh Monita Que era toda preocupada Por saber la verdad Estúpida Vieja Boa Eh Prácticamente es lo mismo Esta vieja Le se puso a decir Verga Ahí pasó Aquí Ah Yo me voy a dejar esta grabación Hasta acá Hasta luego Hasta luego Chao Chao Adiós Pero como se le pone pausa a esto F9 Es que es porque le profanamos al amigo Que no Que no Ay Ay Parce Esos mini-hi-screamers Están Muy corticos Los de Polonia Ochoan más larguitos ¿Cierto? Un pochito Si Science Vamos a ver Donde es el otro Es que Es que Mira Mira Ese éste Se volvió Es el árbol Está más bullio me pusieron mal Parce Aguanta Te lo es un juego de esto y buscar a como hacerlo es un juego de miedo bien feo